Nuevos conocimientos sobre el papel del vapor de agua pueden ayudar a los investigadores a predecir cómo responderá el planeta al calentamiento global, alterando incluso el proceso de expulsión de calor al espacio. Desde la década de los 50, los científicos han observado una relación lineal que se traduce en que la Tierra arroja más calor al espacio conforme su superficie se calienta. Pero dado que la Tierra es un sistema increíblemente desordenado, los investigadores han sido encontrado difícil explicar por qué esta relación entre la temperatura superficial y el calor saliente es tan simple y lineal, por lo que hallar una explicación podría ayudar a los científicos climáticos a modelar los efectos del cambio climático. Ahora, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts han encontrado una respuesta junto con una predicción de cuándo se romperá esta relación lineal. El equipo descubrió que esta relación se rompe cuando las temperaturas superficiales promedio globales de la Tierra van mucho más allá de 300 Kelvin, que se traducen en casi 67 grados centígrados. Para la Tierra, los científicos calculan que ese efecto de desbocamiento no se produciría hasta que las temperaturas promedio mundial en alcance los 340 Kelvin. El calentamiento global por sí solo es insuficiente para provocar tal calentamiento, pero otros cambios climáticos como el calentamiento de la Tierra durante miles de millones de años debido a la evolución natural podría empujar a la Tierra hacia ese límite.